...vasculares. Y es momento luego de dar a conocer esta información, de escuchar el comentario de nuestra compañera Erinia Peralta. Bueno, muchísimas gracias, iluminada. Buenas tardes. Saludos a todos los amigos que nos acompañan a través de la Z101 y a través de nuestro canal de YouTube. Antes de entrar en mi comentario, quiero mandarle una felicitación a un oyente de este programa que ha sido designado hoy, bueno, hoy salió la noticia, no sé si la designación fue hoy, a dirigir el Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Educación. Trabajado. Ay, sí, un amigo de nosotros. Amigo de la Z y oyente fiel de la Z101. Ese es muy querido, perdón Erinia, pero tengo que hacer esto porque si no ella me mata. La primera amiga, pero amiga de ese señor es Ana Peralta. Sí, 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 aquí lo queremos mucho. Y bueno, personalmente, Jonathan Liriano. Está frío, Jonathan. Jonathan está frío aquí en la Z y yo quiero, yo quiero darle pues un saludo, saludar esa, esa designación. Yo quiero sumarme a esas felicitaciones. Jonathan Liriano es un tremendo... ¿Nectrilla? ¿Nectrilla de Educación o no? No, director de Comunicaciones. Ah, director de... Ah, de prensa. Sí, sí. De Comunicaciones. Jonathan Liriano es un tremendo profesional de la comunicación y es un joven serio, una persona disciplinada. No, ni nada. No, y sobre todo él sabe que es mi amigo personal, le tengo mucho afecto y respeto y Santo Domingo Este la circuncrición se perdió también de un tremendo diputado. Tremendo diputado, sí. Porque Jonathan es una persona con su cabeza bien amueblada. Sí. De criterio y yo creo que el ministerio... Felicito al ministro porque tomó una buena decisión de nombre a un profesional de la comunicación. Sí, sí, sí. Que sabe de eso. Y hay que decir que, bueno, aquí cuando Jonathan estaba en sus aspiraciones a diputado comentamos algunas de sus propuestas y nos parecía que sí, que efectivamente pues era una... y podría haber sido un tremendo diputado, pero bueno, ahora estará al frente de esa tarea. Una de sus propuestas, Arine, tiene que ver con el desayuno, con la alimentación. Exacto, el tema de la alimentación. O sea, genial sería que pueda llevar esas ideas al Ministerio de Educación. Así es. Eso iba a decir justamente que me parece que han hecho una... esa designación es ponderada, ponderable, no solo porque Jonathan es un buen profesional de la comunicación, sino también porque es una persona con mucha sensibilidad social. Y yo creo que necesitamos más funcionarios así, que piensen en la gente y que... Y que sean humildes. Y que sean humildes. Que puedan hacer una comunicación con propósito. Así que mis felicitaciones a Jonathan Liriano. Bueno, y entrando ya en mi comentario, yo quisiera como hacer un recuento primero. Ustedes recuerdan la controversia que se generó aquí hace unos meses cuando se estaba discutiendo el Código Penal y en concreto aquella declaración de Eugenio Sedeño, el diputado, sobre el consentimiento sexual. Exactamente el diputado del Partido Revolucionario Moderno en aquella ocasión había expresado su rechazo al proyecto de ley de Código Penal porque se... Fundamentalmente manifestándose en desacuerdo con la imposición que planteaba el Código de penas de prisión para quienes se quitaran el preservativo sin el consentimiento de su pareja durante el acto sexual. En ese momento se generó un gran revuelo y la discusión se diluyó ahí en esos temas y los llamados de atención que se le hicieron a Eugenio Sedeño y bueno, ahí se fue el tema. Pero lo cierto es que la propuesta del Código Penal que vimos en ese momento y que conocimos en la opinión pública planteaba una... O incorporaba un tema del consentimiento. O sea, del consentimiento en las relaciones sexuales. Se hablaba de penas para cuando se produjera o si se llegaba a producir una relación sexual no consentida entre personas que estuvieran casadas. O sea, ese tema generó muchísima conversación en aquel tiempo cuando, bueno, pues se estaba discutiendo eso. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque justamente también el otro día les contaba y hablábamos del caso de la francesa Giselle Pellicot, esta señora que fue violada por más de 50 hombres estando sedada y que estas violaciones fueron organizadas nada más y nada menos que por su esposo. Quien ya dijo y los reconoció y dijo que sí, que él hizo eso. Muchos de los que han participado, o algunos, mejor dicho, de los que han participado en estas violaciones o de los que participaron en estas violaciones en ese momento dijeron que no estaban claros o que no sabían que ella no había dado el consentimiento para eso. Porque, bueno, era el esposo, que era el esposo que hacía el trámite. Entonces ellos decían, bueno, no sabemos si ella dijo que sí o no y ellos están alegando eso como dentro de su mecanismo de defensa. Esta situación ha generado un debate importantísimo en Francia y el propio Emmanuel Macron, que es el presidente del gobierno en Francia, se ha manifestado a favor de incluir en una modificación al Código Penal de allá o a la ley, a esta ley que toca el tema de la violación, el tema del consentimiento explícito. ¿Qué es el consentimiento explícito? Que significa que ambas partes expresen claramente su acuerdo para participar en la actividad sexual. Y esto debe ser expresado tanto de manera verbal o acciones inequívocas. Ese consentimiento debe ser libremente otorgado, informado, específico, irreversible en cualquier momento. También hay ministros que se han pronunciado, el ministro de justicia, por ejemplo, en Francia, Didier Migot, ha dicho hoy que está a favor de integrar la noción del consentimiento en la definición del delito de violación, en la que ahora no aparece de forma explícita. Básicamente, lo que ellos están planteando es que debe agregarse como esa coletilla que diga eso, que incorpore el consentimiento. Y usted me dirá, ¿y por qué tú empiezas hablando de Eugenio Sedeño y después empieza hablando y después te va para Francia? Bueno, esa discusión en Francia es importante para la República Dominicana, porque todos sabemos que el Código Penal vigente actualmente en nuestro país, que fue promulgado en el 1884 y tomó como base el código elaborado por Napoleón Bonaparte. O sea, nuestra legislación tiene fuertes, o sea, es parte del... Código Napoleónico. Exacto, es parte del Código Napoleónico. Y, por tanto, si lo que estuvo originalmente en ese código está evolucionando, y los franceses están moviéndose en esta conversación a propósito de este hecho que ha conmocionado a ese país y al mundo, porque todo el mundo se ha indignado con lo que ha pasado con esta señora, yo pienso que cuando estemos discutiendo el código aquí, deberá discutirse esto también. Y que esa discusión que se tiene que dar, tiene que ser una discusión científica, una discusión razonable, porque yo sé que mucha gente alega aquí cuando se habla de esto, ah, pero el problema es que va a venir la pareja a decir con malintención que hubo un engaño, que ella dijo, que no dijo, que va a haber que firmó un contrato, porque aquí todo se trivializa, o sea, como que relajamos con las cosas. Pero no hay que olvidar que aquí hay situaciones reales de parejas, de mujeres y hombres también, que son víctimas de violencia. Y como en el contexto de la violencia generalmente que viene de la pareja, se da la violencia sexual, hay que tomar en cuenta todo lo que ayude a tener mecanismos para contrarrestar esta violencia. Que por cierto, ya que estábamos hablando del tema del Ministerio de la Mujer y el POS, con las personas que no son dominicanas, se ha debatido mucho sobre el POS y la utilización de la imagen, pero el POS iba orientado hacia las personas que tenían salón de belleza, y le hacía un llamado de que ellas podían ayudar con el tema de la... Decía, eres propietario de un centro de belleza en Santo Domingo, desde tu negocio puedes aportar a la prevención de la violencia contra la mujer. Parece que el Ministerio de la Mujer tiene una campaña para concientizar sobre la violencia contra la mujer, y quizás buscan que las mujeres que van a los salones comentan lo que les pasa, no sé, algo, educar a la gente sobre lo que es violencia y lo que no es violencia. Entonces, me parece que esto que está pasando en Francia debe servirnos a nosotros, o sea, mirarnos en el espejo de cómo se está moviendo el derecho penal allá o de lo que se está debatiendo ahora con respecto a este tema de manera particular y ver cómo evolucionará esa discusión para nosotros tomar de ahí y ver qué podemos incorporar en nuestra propia discusión, por supuesto, siempre conforme a nuestro contexto, conforme a nuestras creencias, conforme a lo que puede funcionar en el país, porque no es traer una solución y aplicarla como que... Pero creo que es importante mantener el ojo en ese debate para posibles oportunidades de mejora en la discusión de nuestro propio código penal que tendrá que retomarse en algún momento en el país. ¡Gracias!